¡Suscríbete al canal! Luna Alegón, Elena Tens, Jade Hernández, Keila Lacawai Valencia, Alejandro Martínez Luano, Dani Kawai, Nefertari Guillem, Violet Dremour, Tanja Denali, Ninoska Escobar, Ninoska Marí Y bueno, en general a todos los que veis este vídeo, muchísimas gracias Bueno, algunos me... bueno, me ha preguntado un suscriptor en particular que porque subo Twilight Romance los sábados En realidad no es por nada particular, es que como hay tantos juegos o tome en el canal Pues normalmente tengo algún día específico para algunos juegos Ya que todos los días no puedo subir un capítulo de cada juego Es por eso que más o menos he ido ubicándolos en el día a medida que he empezado a subir esos juegos en el canal El de Twilight Romance da la casualidad que fue el sexto juego que empecé a jugarlo Por así decirlo y por eso quedó el sábado No es por nada en particular Bueno Vamos allá, vamos a continuar con Sion A ver Y vamos con ese episodio número 4 Sion tampoco es un humano ¿Cómo puede tener sangre de vampiro? Un vampiro Como la criatura que mató a mis padres Si es un vampiro ¿Cómo puedo estar segura con él? Sin pensarlo, retrocedí Tenía ganas de correr Espera Nunca me convertiré en vampiro Te protegeré de ellos Dijo Sion Tomándome de las manos Me sujetó con fuerza y me abrazó Me di cuenta de que su calor Era el de un ser humano normal Sion es un humano No uno de los tuyos Abracé a Sion tan fuerte como pude Los ojos distantes de Sion me hicieron pensar que Ya había estado en una situación como esta Aún así quiero estar con él Sentí sutilmente Asentí sutilmente Debe haber entendido lo que estaba pensando Porque me disfrutó Esa es una perspectiva muy interesante Pero adivina qué Tu espalda está completamente desprotegida Rai había aprovechado para ponerse a la espalda de Sion Sion desvió la espada de Rai con su arma Estuvo muy cerca de ser herido Qué asco Un arma y una cruz Si me tocan en el lugar indicado Empezaré a deshacerme Además Me causa mucha gracia Que esa sea la cruz Que una vez le regalaste a Sayukari Susurró Rai sarcásticamente en el oído de Sion Es una pena que haya elegido convertirse en vampiro Era doloroso escuchar a Sion Con una voz tan afligida Abruptamente Rai se apartó de Sion ¿Ya te estás escapando? Eso quisieras Pero ¿No te gustaría saber la verdad? Puedo mostrarte tus verdaderos recuerdos si quieres Ya conozco la verdad Es una pena Que no lo crea Que no le creas a Sayukari ¿Todavía crees que tus padres fueron asesinados por vampiros? Dijo alegremente Sin una pizca de piedad ¿Los padres de Sion también fueron asesinados por vampiros? Esa es la verdad Ni más ni menos Deja de intentar convertirme Está bien Está bien Te lo mostraré Pues si te está diciendo que no, Cansino Los ojos rojos de Rai empezaron a brillar con intensidad ¿Qué demó? ¿Qué demó? ¿Qué demó? ¿Qué demó? Lo verás pronto Este tipo está viendo su propio pasado El momento en que sus padres fueron asesinados No, detente No hay nada que pueda hacer una vez que empieza Lo está viendo porque quiere verlo ¿Acaso los humanos no se dan cuenta que si el pasado los atormenta es porque así les gusta? No, no te creo Luego pensé en mí Siempre me he definido por el hecho de que mis padres fueron asesinados ¿Pero eso me hacía especial? ¿Lo utilizaba para llamar la atención? ¿Estaba orgullosa de eso? Me encanta No imaginaba que ya empezarías a dudar de ti misma No, no quise Además, todo esto debería darle a Sion una idea más clara Sobre quién es nuestro verdadero enemigo Rai miró a Sion Sion le devolvió la mirada furioso ¿Qué demonios acabas de mostrarme? Sion, libre del hechizo, apuntó su arma a Rai Es lo que es No puedo inventar esas cosas No puede ser ¿Mis padres fueron asesinados por un cazador? ¿No habían sido asesinados por un vampiro? ¿Por qué no? Los humanos son capaces de cualquier cosa Bueno, eso será todo por hoy Sin esfuerzo, Rai saltó la reja de protección y cayó al vacío ¡Vuelve aquí! Sion disparó su arma Pero su mente debía de estar afligida La bala ni siquiera pasó cerca de Rai Que llegó al suelo sin inconvenientes Eso es imposible ¿Cómo? ¿Sion? Corría hacia Sion Que aún se encontraba en el borde del techo Y grita su nombre Sus ojos ya no estaban desorientados Yukari Gritó Sion al verme Hmm No soy ella Con mi respuesta la cara de Sion se nubló Odio verlo así Abracé a Sion y le hablé suavemente Sion, somos los únicos que quedamos aquí Lo que ves es una ilusión Debía estar extremadamente desorientado Ya que su corazón latía muy rápido ¿Ilusión? ¿Quién eres tú? Soy Arlequina Estaré aquí todo el tiempo que me necesites Los ojos de Sion empezaron a dar señales de claridad mental Poco a poco volvió a ser el de siempre Uff Perdón por eso Estoy avergonzado Míralo si se ha sonrojado Qué mono Está bien Me alegro de que hayas vuelto a ser el Sion de siempre Oye Lo siento pero ¿Te importaría soltarme? Me preguntó Sion sonrojado Pero antes de que pudiera contestar Oímos otra voz Sí, la verdad Akira, ¿estás bien? Agitado, Sion se puso en pie Pude sentir su calor aún después de que se había ido Nada que no pueda manejar Pero luego regreso y veo esto Akira apretó los dientes Parecía que estaba por atacar a Sion No puedes considerarte un buen protector Cuando peleas con ese nivel de inconsciencia Que Sion Pudiese insultar a Akira Así significaba que había vuelto a ser el mismo No deberíamos quedarnos aquí Demasiado tiempo Volvamos Ahora que conoce mi casa Tal vez no sea el lugar más seguro Pero es mejor que esto Volvimos a su casa y Encontramos que todo estaba como lo habíamos dejado Akira Las cosas se ven bien aquí Puedes volver a tu casa ¿Crees que podré estar tranquilo Si dejo a Arlequín aquí? Akira Intent insatisfecho Miro a Sion Ya sé cómo te sientes Pero Esto no es un juego Estoy arriesgando mi vida por ella Yo también puedo hacer eso Soy capaz de cualquier cosa por Arlequina Más razón para que me hagas caso ¿Quién nos rescatará si Nos sucede algo? Esa es buena, ¿eh? Por supuesto Preferiría que eso no suceda Pero si lo hace Me gustaría que alguien pueda rescatarnos ¿Cuento contigo para eso? Es una medida de seguridad Necesito que te vayas a tu casa ¿Entiendes? Solo se quedará aquí por esta noche Estoy de acuerdo A partir de mañana La mudaré a un sitio con mejor seguridad ¿Allí Podré estar con ella? Claro Akira se dirigió a la puerta En un momento Se dio vuelta Me miró y dijo Lo único que quiero es que Arlequina No sufra ningún daño No supe qué decir Cuando lo miré a los ojos Akira Asintió y salió Ahora Deberías descansar un poco Yo haré guardia ¿Podría usar La ducha? Si aún pareció desconcertado Por un momento Pero luego Me dio una toalla Lo lamento Debería haberte lo ofrecido Las investigaciones Me hacen olvidar La cortesía más básica Ah No Está bien Puedes dormir donde quieras Ah ¿De verdad? Uy Ahí la respuesta Podría ser divertida Pena que no te dan a elegir Me decidí por Eh Pues sí que te dan Oh my god No puede ser Oh No sé vosotros eh Pero A mí la última Me mola un montón Pero vamos A ver qué pasa A ver qué pasa Me decidí por la cama de Sion Pero eso pareció incomodarlo Bueno Supongo Supongo que es el lugar más cómodo Mira lo que rojo está Entonces me acostaré Luego de ducharme Suena bien Pero amaneció antes de que pudiera conciliar el sueño Continuará Por favor Ha sido apotiósico eso que hemos podido elegir En la cama de Sion Me ha encantado Bueno Perdonar por los fallos de lectura Pero Es que a esta hora Yo lo estoy grabando muy tarde ¿Vale? Lo estoy grabando muy tarde Para poder tenerlo para mañana Así que a esta hora Normalmente suelo fallar como una escopeta O sea ya os lo digo Pero bueno Espero que os haya gustado el capítulo Que le deis al like Que comentéis Por favor comentar ese momento El hijo de la cama de Sion O sea Yo ahí en mi mente pensaba Aquello de ¿Se quedará con nosotros? No han indagado ahí No el juego no ha indagado ahí Pero bueno Ya cada uno que piense lo que quiera Bueno lo he dicho Espero que os haya gustado Que comentéis Que le deis al like Y nos vemos el sábado que viene Con Twilling Romance Y la continuación De Sion Hasta el sábado que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!